Catalytic System Cleaner de Leaky Moly protege el catalizador de los motores de gasolina de que se obstruyan con hollín y también limpia la cámara de combustión. Proceda de la siguiente manera durante la aplicación. Abra el envase de Catalytic System Cleaner y viértalo en el frasco rociador con bomba de Leaky Moly. A continuación cierre el frasco, presurícelo moviendo seguidamente de bomba manual en vertical y ajuste el patrón de atomización girando la aguja. Acceda ahora al conducto de admisión. El lugar óptimo es detrás del turbocompresor. Tenga en cuenta que el acceso tiene que ser posterior al sensor de flujo de aire. Arranque ahora el motor y rocíe Catalytic System Cleaner en el conducto de admisión en breves intervalos, con un régimen de revoluciones entre las 2.000 y 3.000 revoluciones por minuto. Si durante la aplicación no oscila el régimen de revoluciones, se pueden prolongar con cuidado los intervalos de rociado. Para un rociado del aditivo fino, controle periódicamente la presión restante del frasco rociador con bomba. Atención, no se puede introducir Catalytic System Cleaner en el motor a través de los tubos de vacío. Los sedimentos de óxido de manganeso presentes en el catalizador no se pueden eliminar. Una vez que se haya aplicado Catalytic System Cleaner de Leaky Moly, se habrán eliminado todos los sedimentos del catalizador. Ahora el motor funcionará claramente más suave y el consumo de combustible descenderá.